hola amiga fashion qué tal cómo están espero que todas se encuentren bien estén teniendo un agradable y bendecido día el día de hoy vengo aquí a compartirles este nuevo vídeo con ideas de outfits que estarán en tendencia en este año 2024 si quieres saber qué es lo mejor en prendas muy básicas que se estarán mirando mucho pues aquí les dejo esta sección de imágenes donde nos dejan ver lo mejor en combinaciones joviales las cuales son para todas y que si les gusta las pueden recrear con prenda que quizás hasta la tenga veremos un poco de todo desde pantalones que van a ser muy combinables y funcionarán tanto para ocasiones casuales como elegantes también hay algunos vestidos muy sencillos para salidas rápidas y también tendremos algunas faldas muy elegantes para aquellos eventos donde requiera que vayamos muy bien vestidas y formales y es que dependiendo el gusto de cada una de nosotros podemos encontrar muchos outfits que se puedan adaptar como todos los ejemplos que les dejo aquí que estoy segura que les gustarán a todas ya que estamos observando un poco de todo y lo mejor es que son prendas que estilizarán nuestra figura y por supuesto que al ser versátiles se pueden utilizar tanto en ocasiones formales como semi formales tendremos para cualquier tipo de clima y para todas las temporadas que tiene el año recuerden que si quieren ver más contenido como este que he mostrado pueden suscribirse y también pueden dejar un me gusta y compartir este vídeo si les gustó todas estas opciones las cuales les he mostrado hoy ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.